Felicidades para todos, gracias por acompañarnos. Los aplausos yo los comparto, como les decía hoy, con el señor Aníbal Maldonado y su conjunto. El palco de mi paciencia, valento pero seguro, la huella de la experiencia, me fue mervando el apuro. Mi grito juega en el viento, libre, macho y divertido, si es la voz del sentimiento, que importa que esté prohibido. Por eso digo, para saludarte, hay que juntarse y a demandarse. ¡Ey, qué chavigo! Si haces memoria, vos sos testigo, de esa gloria es hacer historia. ¡Ey, qué chavigo! Por tantas palabras hay gente que piensa que soy uraña, me gusta encontrar parientes, no me hallo si soy extraño. Tengo mi música propia, y tengo un baile que es mío, yo soy así, no soy copia, de lejos vengo, soy río. Por eso digo, para saludarte, hay que juntarse y a demandarse. Ney, qué chavigo, si haces memoria, vos sos testigo, de esa gloria es hacer historia. Ney, qué negrito risuela, ney, qué chavigo. ¡Muchas gracias!